Priscila, muy buen trabajo. No proyecta. Esto sería lo que haría cualquiera. Nunca te des por vencida. Verónica, sigues en la competencia. Me parece una belleza etérea, pero super endeble. Vas a despedirte de tus compañeras, por favor. Marina, continúas en México's Next Top Model. Yo no estoy contento con la foto. Shareny, muy buen trabajo. Se ve media tosca. Parece que está aburrida, que no tiene ganas. Vas a despedirte de tus compañeras, por favor. Ana Claudia. No hay ni cómo ayudarle, ni aún esa hermosa pasarela que hizo la logró catapultar. Nunca te des por vencida. Quetzali. Bienvenida a México's Next Top Model. Creo que se preocupa demasiado de su apariencia, de verse bien. Erika. Me parece que da bandazos entre que sí logra a veces las cosas y a veces no. Grecia. Se me hace terrible la foto. Creo que desaprovechó su estatura. Ninguna de las dos permanecerá en la competencia. Vas a despedirse de sus compañeras, por favor. Melina. No se me hizo impecable durante todo el día. El problema es que no seguiste la dirección del director. No me dijo que estuviera sobreactuándolo. Estás sobreactuando y eso no está padre. Vas a despedirte de tus compañeras, por favor. Lee, continúas en la competencia. Yo creo que esa posición no te favorecía para nada. Se te veían ahí unas longitas medio raras. Empezó muy bien y ahora últimamente ha ido cada vez peor. Fer. Guau, qué guapa. Atrás quedó esa chica tímida que conocimos ese primer día. Que nadie te diga nunca lo contrario. Muchas gracias. Chicas, muchas felicidades. Ya están en la gran final. ¡Suscríbete al canal! 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 Continúas en la competencia. ¡Felicidades! Gracias. Pues el hecho de estar al lado de Fer fue difícil. No lo podía creer. Al mismo tiempo fue bueno como vivir ese momento. Ese último momento juntas porque éramos las más unidas. Bueno, cuando vi llorar a Elsa, yo creo que lloré más. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo creo que se vio identificada y le dio mucha tristeza que Fer se viera. O sea, como que se vio reflejada en ella. Cuando Fer se fue, le dije que mi competencia más fuerte era ella. Y le dije que había dicho eso y que sí lo creía y que no se sintiera triste, que tenía muchísimos atributos. Me encantó que todo lo que ella progresó, de cómo entró y cómo salió. ¡Somos las tres finalistas! Ya nos vamos. La práctica hace la perfección. Prepárense. Nos dejaron esto allá abajo. Y un script. Pásame una hoja para estudiar, entonces. ¿Estás a ver? ¿Hay tres hojas? Sí. Es un chorro, güey. Hola, buenos días. Buenos días. Nicole, Tracy, Yael, hoy tienen la primera prueba que las acercará o alejará de ser México's Next Top Model. Ya no hay lugar para los errores. Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Bernardo Serna. Él es director de cine y televisión y dirigió la serie Morir en Martes. Bienvenido. Gracias. Bueno, hoy vamos a hacer un comercial de un producto de belleza. Se da liso perfecto. Hay que mostrar, además de su look de modelos, una confianza y como no va a haber cortes, hay que decir el texto perfecto en su totalidad. Y les tengo una de las mejores noticias que les he dado desde que las conozco. La ganadora de México's Next Top Model será parte de la próxima campaña publicitaria de la marca Cedal. Y bueno, qué mejor que empezar así su carrera con el pie derecho, no sin maquillaje y pelo. Vámonos. Vámonos. Bueno, Nicole, una modelo es la cereza en el pastel cuando hace un comercial. Te tienes que ver guapa, cómo estás, muy segura y sobre todo transmitir los valores de la marca para vender el producto. ¿Estás lista? Te va a dirigir Bernardo. Hola. Hola. Vamos a empezar aquí. Vas a tener esta cámara todo el tiempo. Te va a ir siguiendo. Tú tienes que darle siempre tu cara a él. ¡Acción! Como modelo, mi cabello es esencial. Y para mí... ¡Ay, no! ¡Perdón! Sí, la verdad estoy súper nerviosa porque esto ya es la final. No puedo cometer errores. Pero ahora, gracias a Cedal, esto ya no es un problema. Porque gracias a ella y a la... Y a Yuko... Vamos, lo va a cortar, lo va a cortar. Me empezaron a decir, no, es que tu acento, las manos, este, el movimiento, tienes que ser más fluida. O sea, un buen de errores y encima de eso tenerte que aprender el diálogo, ¿no? ¿Cómo? Ahí mismo, ahí mismo. Sin cortar, sin cortar. Ahí mismo. Ya. Volteate al espejo, volteate al espejo. Como modelo, mi cabello es esencial. Para mí, el liso perfecto es justo después de la regadera, cuando no está ni muy mojado ni seco. Pero a medida que se va, no estaba tan difícil el texto. Pero pues ya en frente de la cámara y caminando está un poquito más difícil y se te va la onda. ¡Acción! Como modelo, es esencial, no, no. No te cortes, no te cortes tú. Cuando no está ni muy mojado ni seco. Siento que lo que pasó aquí fue que los volteaste y ya te distrajiste, ¿no? Sí me siento un poco presionada. Este, es bien difícil y trato de no pensar en eso, porque si pienso, todo lo voy a hacer peor. Tracy, ya él, Nicole. Llegó el momento de la despedida. Hoy es el último photoshoot. Hemos terminado una larga jornada de sueños. Y qué mejor que despedirnos con un gran sueño. Un sueño atesorado para toda modelo. Estar en la portada de una revista. En este caso de la revista El México. Les quiero presentar a Tito Trueba, un gran querido de México's Next Top Model, que ya lo extrañábamos esta temporada. Tito es fotógrafo mexicano, viene llegando de Europa. Bienvenido, Tito. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionado de estar de regreso y, bueno, de verdad que ya extrañaba. Y, bueno, espero que disfruten esta, que va a ser su última sesión de foto. A maquillar. Tracy, hoy tenemos que lograr una portada icónica. No es catálogo, no es alta moda, es un punto entre lo comercial y lo editorial. ¿Ok? Te quiero presentar a Ernesto Moncada, editor de arte de la revista El México. Eso, eso, eso. Y la boca no, porque siento que de repente se le ve la boca como melancólica, ¿no? Se ve triste en lugar de saber. Necesitamos que los ojos brillen. Me decían que tenía cara de susto y luego me decían, ahí está la cara. Y recuerda que es portada, no empiezas a hacer cosas que no cabrían en una portada. Eso cabe. Sí, me refiero, no que quepa, no que quepa, me refiero a que quepa visualmente. O sea, de caber, de caber, cabe totalmente. Me encantó. Probamos, probamos una sin, sin la capa. Un poquito menos perfil. Eso, ahí, bien. Te veo y me estaba acordando de esa niña que llegó con el pelo oscuro, destrozado. Y veo en lo que se transformó el día de hoy. Una mujer digna de portada. Está bien que busques movimientos diferentes, pero que sean sutiles. Trataba de dar como que muchas poses diferentes y, pues, emocionadísima. Esto está muy exagerado, ¿no? Es que esto está muy exagerado. O sea, nunca ves que una portada... Según yo, aparte, quería hacer como más poses, más dramáticas y Oscar no me dejaba mucho. Está demasiado abierto ya el escote. Yo creo que ya como que se perdió control, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas como la mano agarrándote el vestido a tocándote ya la piel. Si agarras el vestido, es diferente, estás modelando. Si estás con la mano así, ese es portada ya para otra revista. Ok. ¿Te acuerdas cuánto lloraste por el pelo? Sí. ¿Te viste hasta dónde has llegado con el pelo así? ¿Ya puedes confiar en los expertos? Sí, ya, me encanta. Ok. Te quiero ver en la portada. Ok. El pie ahí nada más se ve raro, como que se quedó ahí. La parte que le falta es la parte de expresarse más con el cuerpo. Le falta un poco de expresión corporal. Ok. Cuando aguantas la respiración, ok, para meter la panza, quiero que no se note. Toma el aire, pero saca un poquito para que no te veas con todo el tanque lleno. Es bien que juegues con tus manos en esta... Pero no me hagas eso. Así estás muy bien, porque eso está funcionando mucho, ¿no? ¿Cala tu vestido? Eso, eso. Tener esta experiencia de poder hacer las fotos está increíble. Estoy súper feliz de haber podido tener la oportunidad. Ustedes depositaron su confianza en mis manos. Y yo a cambio les transmití mis conocimientos. Utilícenlos como sus herramientas de trabajo. Recuerden siempre que vimos algo muy especial en ustedes. Háganlo crecer. Lograron vencer a 17 de sus contrincantes. Solamente les faltan dos. Las invito a pasar a la eliminación. Una de ustedes tendrá que abandonar México's Next Top Model. Suerte. Gracias. Gracias. Soy Tyra Banks y están viendo México's Next Top Model. Next Top Model.